hola amigos cómo están buenas tardes aquí le traigo un vídeo un 2010 chevy impala el cual vamos a ajustar el reloj y la fecha 2010 chevy impala lt bueno como ven aquí está el reloj le damos un clic aquí están las horas le cambiamos las horas verdad pues puede moverlo aquí o también con aquí el más menos puede regresar verdad si se pasa por la justa y aquí están los minutos que sólo le va a su le va a ayudar este para subir pero si tiene que bajar aquí con este botón baja verdad como aquí yo me había equivocado en el mes esto es solamente le sube pero aquí le bajamos de acuerdo ya le aprendí también 6 21 estamos bien aquí 15 estamos a 21 o a ver 20 a 21 de junio como aquí un ejemplo susten en él año por cualquier cosa se pasa que llevamos en el 25 26 pues con estas flechitas de 6 se podemos regresar ahí está ahí estamos 21 recuerden cualquier botón que esté oprima con esto es para subir y bajar horas minutos mes día y año esto está seteado así no sé el suyo como éste puede estar mes día año año día mes verdad muchos les tenga la forma y bueno ahí tenemos ahora vamos a vamos a menú hay que poner radio menú que tenemos el menú pues es lo que puedo encontrar música solamente bueno les agradezco espero que este vídeo les sirva y nos vemos en otro vídeo gracias hasta la próxima mi intención es aprender para que usted aprenda conmigo juntos gracias gracias